Música 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 objetivos por ahí, buscando los rincones de la oscuridad, y viéndome a tus piernas entre ti, tenías horas puesto a tu mar, tenías pocos años, y ya sabían volar, y en los meses tienes 15 años, estás saliendo de la puerta, será mejor si no te pierdas nadie, porque lo que estás haciendo, es un asunto ilegal, 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 ilegal Que miras al espejo, cosas de mentiras Que haces color, que te causas dolor Estaré a su gente, vos no entendés Todas sus ventas, jamás se quitarán Dando su paz y hoy, llegando a ver Y te esconderé, la paz Una vez más, terminé a lo solo No te faltan nada, si sos natural 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 ¡Gracias! ¡Gracias!